Este curso está orientado a dar herramientas prácticas a los profesionales para resolver el manejo del relieve, específicamente del relieve. Entonces, dentro de las técnicas que se abordan en la parte temática del curso, tenemos desde la dirección de las siembras, el sentido de las siembras, el trabajo de siembras en contorno, o sea, siguiendo curvas de nivel, es otra técnica. La confección de fajas o franjas con distintos cultivos o con vegetación, cortando la pendiente, en casos en que las pendientes son muy comprometedoras. Y después tenemos todo el tema de movimientos de suelo con terrazas. Terrazas que se van a abordar de absorción y terrazas de escurrimiento. Y a su vez, estas terrazas pueden ser laborables, de base ancha, y en otros casos son de base angosta, hay que respetarlas. En fin, es todo un abanico de posibilidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!